Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Católica de Córdoba. Bienvenidos al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. En instantes daremos inicio a la primera conferencia, El Futuro Veramericano del Español. A cargo de don Alfredo Matus Oliver, Director Honorario de la Academia Chilena de Lengua. El doctor Alfredo Matus Oliver reemplazará al doctor Horacio Bjork como presidente de esta mesa. Bueno, es un gusto para mí cumplir esta función, estrictamente académica y con un público magnífico como el que estoy admirando en este momento. Muchas gracias por la invitación, gracias a la organización, al Congreso, que me ha invitado a participar de esta manera como presidente de una de las comisiones, perdón, de uno de los paneles. El futuro iberoamericano del Español. Claro, a mí no me corresponde, digamos, entrar en contenidos, porque para eso está el profesor Repritz, que es el coordinador, la función del presidente justamente presentar al coordinador. Pero yo le pregunté al profesor Luis cuál es el contenido, porque yo no había participado, lógico, en la organización interna, comunicándome con el participante, porque no me correspondía a la información. En el sentido de que me asisten muchas dudas frente a ese título, el futuro iberoamericano del Español. Desde luego la palabra futuro, la realidad es tremenda, ¿no es cierto? El futuro, de qué cosa más tremenda, de pensar el futuro, de un pedido científico, qué cosas, qué podemos decir del futuro. Y en segundo lugar también, eso de iberoamericano, que está tremendamente ambiguo a esa palabra, y ha despertado ambigüedades, incluye España y Portugal, o solamente espacio americano, en fin, pero no es el tema mío, no lo voy a desolidar tampoco porque no me corresponde. Pero son preguntas que yo me formule y les formule al profesor Luis, antes de empezar con el futuro, pero ¿qué futuro? El futuro económico, el futuro político de la lengua española, el futuro literario de la lengua española, el futuro, no es cierto, demolingüístico, demográfico-lingüístico, y él me respondió lapidariamente con él. Vamos a hablar del futuro de los contenidos, de un futuro cualitativo de la lengua española, no un futuro cuantitativo. Aquí no vamos a expresar cifras, me parece, como las que se exhiben en todos los congresos, que es 600 millones, que 500 millones, que a lo mejor es 200 millones. No, no es un tema cuantitativo, y eso me alegra mucho, sino que absolutamente cualitativo. Lo que me motiva mucho a sentarme y a escuchar las intervenciones que teníamos. Me corresponde la función mía realmente estricta, según la organización de estos congresos, es presentar al doctor, al profesor, al profesor, con el ministro. Y, claro, hay que hacerlo a través de un currículum, por supuesto, currículum es un diminutivo en latín, como carrerita, es el currículum, la carrera, currículum, pero dice vitae. ¿Qué vamos a hacer un currículum vitae? Esto no es currículum vitae, es currículum de una parte de la vida fundamental de la persona, que es la vitae, pero la vida intelectual de la persona. Así es que, sí, en primer lugar, los comentarios, su currículum vitae. En Chile, cuando se habla de currículum, realmente lo llamamos el ridículum de la persona. ¿Has presentado tu ridículum en el...? No, no he presentado tu ridículum. Imagínese usted cómo no puede ser más ridículo que tener aquí en la mano la trayectoria de don Antonio Britz en una página y media, pero es una cosa absolutamente grotesca. ¿Qué se puede decir de una personalidad de la lingüística contemporánea como don Antonio Britz? Con una actividad, pero intensísima y del mejor nivel, de los mejores niveles de la lingüística que se hace en este momento en el mundo hispánico. Así que no puede ser más ridículum que leer el currículum. Pero tampoco tenemos más tiempo. No podría yo explayarme libremente sobre lo que significa el profesor Britz en la lingüística contemporánea, en la hispanística contemporánea. No lo podría hacer por falta de tiempo. Bueno, don Antonio Britz es catedrático de lengua española en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, así como director del grupo de investigación VALESCO, dedicado al estudio de la lengua hablada y a la lingüística del corpus. Trabaja en lingüística española y en pragmática del español, es un hispanista hecho y derecho, y su línea de investigación principal es el estudio y análisis de la conversación coloquial. Por señalar un par de obras en esta línea, por ejemplo el libro El Español Coloquial en la Conversación, esbozo de pragma gramática, publicado en Barcelona en el 98, o la obra Cómo se comenta un texto coloquial, también publicado en Barcelona por Practicum, en el año 2000. Y finalmente otro ejemplo, otro botón de esta línea, Corpus de Conversaciones Coloquiales, que es un anejo de la revista Oralia de Madrid, en el año 2000. Sus últimas publicaciones tratan temas relacionados con las unidades de la conversación, los marcadores del discurso, la cortesía verbal y el lenguaje jurídico. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Por ejemplo, por dar un botón bibliográfico de muestra, Brits como coordinador de un manual de estilo para abogados publicado en Valencia. Codirige actualmente un proyecto interuniversitario titulado Diccionario de Partículas Discursivas del Español, el Corpus de Conversaciones de España y América, amerezco la sigla, y un estudio sobre la atenuación en el español y en el portugués. Es por atenuación. No es sigla como acrónimo. Bien, en Chile el profesor Luis ha estado varias veces, tiene discípulos y discípulas que lo siguen, pero desde que estudiaron con él, hicieron su doctorado en Valencia, y ha estado visitando cursos y seminarios en nuestras universidades chilenas. Son temas que yo conozco, que conozco, de los que ha trabajado el profesor Luis. Su actividad docente se centra sobre todo en sintaxis pragmática del español y español coloquial. En los estudios de posgrado, imparte cursos en varias universidades españolas y extranjeras sobre los temas citados, así como de asesoría y peritación lingüística. Participa en programas de formación de profesores de español como segunda lengua. En relación con esta área de la enseñanza del español, es director del diploma en línea de formación de profesores de español como lengua extranjera, título propio de la Universidad de Valencia. Codirector del foro de español como lengua materna y como lengua extranjera, en la citada universidad, y miembro responsable por parte de la Universidad de Valencia del certificado internacional del español, el conocido CICELE. Entre otros méritos, cabe señalar que es miembro del consejo asesor de redacción, de dirección o del comité científico de diferentes revistas y colecciones científicas, claro está, como cuadernos de bibliología de la Universidad de Valencia, como oralia y lingüística española actual, que edita arcolibros, quimera, romance corpora and linguistic studies de la Universidad Autónoma de Madrid, onomazein, Pontificio Universidad Católica de Chile, una revista lingüística chilena, que me enorgullezco de haber puesto yo ese nombre griego, onomazein, que en griego quiere decir denominar, los dos grandes vertientes del lenguaje humano según Aristóteles, el onomazein y el legein, onomazein, denominar el mundo, y el legein es hablar sobre lo ya denominado. Bueno, no entro en esta materia, pero perdónenme esta vanidad, decir que el nombre de onomazein lo puse yo a esta revista de la Universidad Católica. Cuadernos AISPI, Asociazione Hispanisti Italiani, Caracol, de Universidad de Sao Paulo, la colección lingüística de EUNSA, Universidad de Navarra, coordinador del programa internacional Édice, estudios de cortesía en español, con sede en Estocolmo. Ha sido miembro de la Comisión Nacional evaluadora de la actividad investigadora en España, años 2010 y 2011, evaluador de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria en Aragón, años 2012 y 2013, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de las Becas, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, 2012, colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico Técnico del Ministerio de Economía y Competitividad para la evaluación y la concesión de proyectos de investigación en los años 2016 y 2017. Fue socio fundador de la empresa Spin-Off Tecnolingüística, creada en 2008, con el fin de transferir la investigación lingüística a la sociedad. Cursos de retórica y oratoria, peditaciones lingüísticas, traducciones especializadas, transcripciones, etiquetados, etc. El manual de estilo para abogados antes citado, así como otros trabajos, Saber Hablar, 2008, Guía de Comunicación No Sexista, 2011, publicado por el Instituto Cervantes, Editorial Aguilar, son resultados de esta labor de transferencia. Recientemente ha sido nombrado miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua. Ofrezco la palabra al profesor doctor don Antonio Brisa. Gracias por sus amables y exageradas palabras, profesor. Gracias también a los organizadores por haberme invitado a participar en este octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Gracias a los muchos colaboradores y colaboradoras por su amabilidad y porque nos están haciendo la vida muy agradable en la ciudad de Córdoba. Y gracias también a ustedes por habernos elegido entre tanta competencia. Intervienen en este panel, por orden alfabético y también de intervención, José María Merino, de España, Pablo Montoya, de Colombia, Germán Prósperi, de Argentina, Ana María Suá, de Argentina, y Perla Suéz, de Argentina. Es un placer para mí compartir con todos ustedes esta mesa. Miren, el futuro iberoamericano del español se plantea en este panel, como ya se ha dicho, como una cuestión de calidad y no tanto de cantidad. Es cierto que el número de hablantes y estudiantes de español es más que considerable, pero la calidad de una lengua se mide por su vitalidad y riqueza cultural, su incidencia en las artes y en las letras y en los medios, por su diversidad de registros, dialectos y sociolectos, y precisamente por el diálogo entre lo diverso, por su difusión, es evidente que el futuro iberoamericano del español pasa también por Estados Unidos y Brasil. Se mide también por el carácter universal y su grado de internacionalización, por la incidencia de la investigación que se realiza en dicha lengua y la transferencia de ésta a la sociedad, por su empleo como lengua de cultura, científica, económica y política, en el ámbito académico, claro, y también en las instituciones y organismos internacionales, sin olvidar que el futuro iberoamericano del español está también en saber explotarlo económicamente. Y todo ello pasa por seguir impulsando, en mi opinión, una visión panhispánica, policéntrica, donde múltiples comunidades y territorios hacen un uso variado de la lengua. Sobre algunos de estos temas, obviamente no hay espacio ni tiempo para tocar todos estos temas, pero sí vamos a insistir, o se va a insistir aquí, en este panel, especialmente en los que tienen que ver con la riqueza del español, con su unidad y su diversidad, así como con algunas fricciones y tensiones entre las diferentes normas y usos regionales. Y yo espero que al final podamos ofrecer alguna propuesta en relación con estos temas, alguna propuesta de futuro. No nos quedemos solo en una exposición de lo rico y variado que es el español, porque eso es algo que conocemos todos. Se ha hablado aquí del concepto del término iberoamericano, iberoamericano es un término que puede entenderse de forma estricta, incluiría a los países que hablan español en América, pero obviamente se incluiría también en Estados Unidos y el portugués, en el caso de Brasil. Y de forma un poco más amplia incluiría también España y Portugal, sobre todo si se quiere entender como proyección del núcleo anterior. Pero en cualquier caso, este no es el tema, ni vamos a discutir sobre el término iberoamericano. Ahí tienen las dos posibilidades, una concepción más estrecha y una concepción más ancha. Sin más preámbulos, doy paso ya a los ponentes. En primer lugar, va a hablar José María Merino. José María Merino es miembro de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón M. Es académico correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua. En 2018 fue nombrado doctor Noris Causa por St. Louis University en Estados Unidos. Es autor de poesía, novelas, cuentos y ensayos y ha obtenido los Premios Literarios de la Crítica, Nacional de Literatura, Nacional de Literatura Juvenil, Castilla y León de las Letras, así como el Miguel de Libes, el Ramón Gómez de la Serna, el Gonzalo Torrente Ballester y el Salombo. Sus últimos libros publicados han sido la novela Musa Décima, el libro de ensayos Fulgores de ficción y el libro de cuentos Aventuras e Invenciones del profesor Sout. En 2019, por ser el último cito del año, Alex Grigelmo y él han publicado un libro de ensayos coordinado por ambos, titulado Más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción, en el que se analiza la lengua española desde diversas perspectivas y en el que participan 17 especialistas españoles e hispanoamericanos. En concreto, su intervención se titula Por una mayor conciencia del español. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Me imagino que en este Congreso se van a citar tantas veces las cifras de nuestro idioma común que no voy a repetirlas. Sin embargo, sí quisiera recordar las perspectivas de crecimiento del español en los Estados Unidos, por ejemplo, donde se prevé que en 2060 sea el segundo país hispanoparlante del mundo. El primero seguirá siendo México. Más, alejándome de referencias que pueden acercar mi intervención a lo autocomplaciente, quiero llevarlo a su verdadero sentido. Me explicaré. Las previsiones de crecimiento de esta lengua en las que tendrán un papel fundamental los espacios americanos del sur, del centro y del norte obligan a la coordinación y unificación de esfuerzos de todos los países hispanohablantes para prevenir descomposiciones y mantener firme y bien protegida de deterioros la columna vertebral del idioma, sus estructuras gramaticales sin perjuicio de la variedad léxica y de las músicas verbales de cada territorio que añaden una singular riqueza y belleza al conjunto. Pues lo cierto es que a la vista del crecimiento demográfico el futuro del español no está en España sino en Hispanoamérica y que la descomposición del español desde una mirada amplia y concorde con el verdadero panorama mundial de esta lengua nos perjudicaría gravísimamente a todos los pueblos que la hablamos. Como ustedes conocen bien el debate sobre la unidad o la pluralidad estuvo en los orígenes a partir de la propia independencia de las naciones americanas y gracias a la influencia de inolvidables lingüistas como Andrés Bello o Rufino José Cuervo prevaleció el criterio unificador consolidando la lengua como un elemento de integración social cultural y territorial de enormes proporciones. Y con esto llegamos a lo que quiero manifestar al hablar de la conciencia del español aunque yo me refiero a su cuarta acepción en nuestro diccionario conciencia como conocimiento claro y reflexivo de la realidad he utilizado ese término precisamente por los muchos matices que puede despertar en nuestra percepción el asentamiento del español en el mundo y sus previsiones de crecimiento así como el progresivo interés que empieza a despertar en otros grandes países como China lo convierten en un elemento muy importante de conexión humana universal con lo que ello supone desde numerosas perspectivas como señaló don Alfredo Matus Olivier en su nunca pronunciado discurso América en la lengua española de la independencia a la interdependencia de apertura del quinto congreso internacional de la lengua española que hubiera debido celebrarse en Valparaíso en 2010 lo que impidió un infausto terremoto aunque el discurso sigue impreso en letra y en la llamada nube digital hablo repito sus palabras si de algo se trata en estas jornadas es de unidad o lo que es lo mismo de cohesión de concierto y coherencia de consonancia y concordia en fin de entendimiento respeto y solidaridad por medio de esta vasta de esta transoceánica lengua española bueno miren ustedes voy a hacer un pequeñísimo excurso a mí las hadas me han tratado siempre muy bien y hoy las hadas me han regalado la presencia de don Alfredo Matus Olivier inesperada se lo agradezco a las hadas y felicito a don Alfredo en la ocasión que nos reúne yo cambiaría simplemente jornadas como él decía en aquel discurso por el momento que vivimos o algo similar pero no modificaría nada de lo referente a todo lo demás pues creo que todo ello es decisivo para el futuro próspero del mundo hispanohablante sin embargo no estoy seguro de que la coordinación y unificación que tal tarea supone y sobre todo el conocimiento profundo del valor y de la significación planetaria de nuestra lengua española tengan todavía suficiente vigor en nuestra realidad cotidiana en tal concienciación el aprecio de este idioma común como un patrimonio rico interdependiente y delicado juegan jugamos un papel fundamental las academias de la lengua y nuestra fraternal comunicación es sin duda un hecho positivo en el asunto pero ello no nos debe hacer olvidar la necesidad de otras participaciones sociales en ese sentido pienso que deben implicarse profundamente los medios de comunicación escrita y audiovisual y muy especialmente los sistemas educativos los medios de comunicación tienen que ser conscientes de que hay que huir todo lo posible del exceso de localismos y de la aceptación sumisa de neologismos innecesarios y sin traicionar los estilos nacionales preferir las formas de expresión que nos unen frente a las que puedan separarnos en cuanto a la formación de la ciudadanía infantil y juvenil en el sistema educativo no sólo debe incluirse metódicamente en los programas la información acerca de las dimensiones universales de nuestra lengua sino utilizar como material de apoyo a lo lingüístico textos literarios panhispánicos pues acaso nuestros países no jueguen el papel que corresponde a otros en los aspectos tecnológicos o industriales pero sin duda en el orden de la creación literaria no tenemos nada que envidiar a ninguna otra cultura sino que hemos sido y somos creadores de muchas obras importantes no voy a remontarme a ciertos gloriosos antecedentes medievales pero sí señalar que el patrimonio literario del español brilla en el siglo de oro con los textos de Cervantes de Sor Juana Inés de la Cruz de Quevedo de Juan Ruida Larcón de Góngora del Inca Garcilaso y de tantas otras primeras figuras que en el siglo XIX hubo importantes escritores españoles muy leídos en Hispanoamérica como Leopoldo Alas Clarín Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán que tras Rubén Darío se produjo en nuestra lengua una verdadera revolución estética y formal y que en el siglo XX ciertos autores hispanoamericanos bien conocidos fueron precursores de generaciones en todo el mundo hispánico que dieron una enorme vitalidad a la creación literaria en esta lengua permitan que me recuerde a mí mismo amante de la literatura desde muy joven tras leer a los autores del siglo de oro a los románticos y a los grandes del siglo XIX descubriendo con apasionado regocijo la poesía de César Vallejo y la de Pablo Neruda así como la narrativa de Juan Rulfo de Jorge Luis Borges de Alejo Carpentier de Juan Carlos Onetti de Augusto Rao Bastos de Julio Cortázar por citar solamente algunos de tantos nombres memorables el hecho es que la creación literaria en español ha sido galardonada en once ocasiones con el premio Nobel y quiero recordar que seis de los premiados fueron hispanoamericanos Gabriela Mistral Miguel Ángel Asturias Pablo Neruda Gabriel García Márquez Octavio Paz y Mario Vargas Llosa y cinco españoles José Echegaray Jacinto Benavente Juan Ramón Jiménez Vicente Aleixandre y Camilo José Cela la buena literatura es un fruto indiscutible del español y eso tiene que ser bien conocido en los centros educativos porque además hay géneros como el cuento y el micro relato y me encanta estar en una mesa donde está también doña Ana María Asúa tan adecuados para apoyar y consolidar la enseñanza de la lengua en los que el mundo panhispánico ofrece a partir de la segunda mitad del siglo XX una pujanza especial y distinguida en el panorama de la creación mundial de ficciones coordinarnos en todo el espacio panhispánico para llevar la mayor conciencia de lo que significa esta lengua en sus dimensiones materiales y culturales a los responsables políticos de la educación y de la cultura de nuestros diferentes países es una labor que debería primar entre los grandes acuerdos de este congreso muchas gracias muchas gracias nuestro siguiente ponente es Pablo Montoya Pablo Montoya es escritor y profesor de literatura en la Universidad de Antioquía en Medellín Antioquia perdón Medellín ganador de los premios Rómulos Gallegos de Venezuela José Donoso de Chile José María Arguedas de Cuba es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua es autor de más de 20 libros en los géneros de novela cuento poesía ensayo y crítica literaria y por citar algunos más recientes en concreto novelas La sed del ojo Lejos de Roma Los derrotados Tríptico de la infamia por la que obtuvo dos de los premios ya citados y la Escuela de Música este último de 2018 por su obra y trabajo en beneficio de la cultura ha recibido reconocimiento y homenajes por parte de academias e instituciones colombianas Su ponencia se titula El español Abrazos y rechazos entre centro y periferia Tiene usted la palabra Buenas tardes Buenas tardes un evento donde la mayor cantidad de participantes son académicos y que hay muy pocos escritores pero a mí me parece que por lo que he escuchado la presencia de los escritores es bastante vital Lo significativo y lo importante de un evento como estos a mi juicio es que justamente se dan las opiniones de unos y de otros para enriquecer de algún modo las formas en que vemos al español Yo voy a hablar un poco en tanto que escritor Toda lengua es un ser viviente y el español sí que lo es Su vitalidad reside en muchos aspectos La gran cantidad de hablantes que hay en el planeta Tierra La literatura oral y escrita que ha engendrado Su movilidad vigorosa que ha presentado a lo largo de los siglos que lleva existiendo entre nosotros Esa capacidad suya de asimilar lo que en principio le es extraño ajeno distante Hay algo en la forma de comportarse las lenguas poderosas que me llama la atención y que quisiera exponer aquí brevemente El asunto tiene que ver con la relación que establece el centro oficial de una lengua con sus periferias Esta relación es conflictiva por supuesto y podría comprenderse a través de abrazos y rechazos sucesivos Para ilustrar mejor este contorno de las lenguas voy a permitirme leer un pasaje del discurso que leí cuando me posesioné como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua Lo que intenté hacer fue un homenaje al español sin olvidar algunas contradicciones y excesos que se encuentran en el nacimiento y la evolución que él o ella las lenguas cada vez me parecen más andróginas y hermafroditas ha tenido Decía yo en ese discurso surgiste déjame suponerlo de una de esas torres habladoras donde el desconcierto y la revelación se confabularon brotaste de algún nivel de muros inestricables y como las otras lenguas tu raíz fue la fragmentación y el barullo uno de esos hombres del principio creado por la historia y la imaginación define tu origen marginal e incomprensible ese hombre fue producto de un incesto de humanos idiotizado por la herencia y el pecado deambuló por diferentes monasterios creció en ellos y aprendió en sus recintos las lenguas que la decadencia del latín regurgitaba por Europa ese monje terminó hablando una lengua que era todas y ninguna y esa manera suya de expresarse es paradigmática porque niega la pureza de la lengua que es a lo que nos hemos referido varias veces en estas jornadas ninguna lengua en realidad lo es y tú español tampoco eres lengua pura ni lo has sido ni podrás serlo jamás porque el impulso de tus movimientos siempre palpitante es la mezcla la interminable variabilidad pero en tu mismo ser habita la paradoja te levantaste a través de un entramado de familias ilustres de una religión monoteísta que te protegió de estudiosos solitarios de gramáticos minuciosos y exorbitantes de iluminados y sombríos escritores y de un fervoroso grupo de pedagogos que han viajado por la tierra todos ellos trataron de demostrar que debe ser preclara y homogénea que lo tuyo ha de buscar la simplificación de la norma y la elocuencia del buen hablar y la perfección del buen escribir porque tú eres también la lengua de la legislación de la administración y de la educación y tu propósito a través de los diccionarios las ortografías y las gramáticas ha sido velar por un cierto decoro y una cierta corrección pero como olvidar que la humanidad juega contigo que te tuerce el cuello de la solemnidad a cada instante que va y viene una y otra vez en una fresca insolencia y se acoge día a día al bullicio y hace que tu fuente se rebose en un delta de muchísimos brazos mientras por un lado te sientes honorable en la necesidad de mantener tu morada en orden y equilibrio por el otro está esa faceta tuya que se mueve y brinca y busca el aire y se sacude en medio de una espiral maravillosa casi infinita de palabras y expresiones porque esa es tu condición ineludible desde los días en que todo pasaba no más allá de los linderos de Castilla y unos cuantos miles te hablaban hasta hoy en que millones de humanos desparramados por el orbe lo siguen haciendo a su manera tú estás forjado español en la diversidad y en eso y en ello reside tu vitalísimo patrimonio este es quizás uno de los conceptos claves del porvenir del español la diversidad pero la diversidad puede correr el riesgo de desbordarse y generar así una suerte de confusión para ello está ese otro rasgo de la lengua que actúa como un dique ante este portentoso caudal en la literatura con el surgimiento de las expresiones nacionales en Hispanoamérica en el siglo XIX se vio como este ir y venir entre los centros metropolitanos y las márgenes entre lo aristocrático de una lengua y su lado plebeyo asumió una riqueza tal que para entender esas narraciones que fueron llamadas en su momento nativistas el lector necesitaba un glosario para poderlas entender en el caso colombiano que es el que yo quisiera resaltar ahora hubo un autor llamado Tomás Carrasquilla que representó entre la última década del siglo XIX y las primeras tres del XX el paradigma de este enfrentamiento Carrasquilla aunque fue reconocido en su momento hoy se lee poco en América Latina su obra fue escrita en el contexto de un país que desde Bogotá la Atenas suramericana de entonces propuso un proyecto literario centralista y basado sobre todo en el buen hablar el buen escribir y el buen leer este proyecto fue mancomunado por políticos gramáticos y latinistas católicos que le hicieron creer al mundo hispánico que Bogotá era el sitio donde se hablaba el mejor español de América esto por supuesto nunca fue cierto comenzando por la simplísima razón de que Bogotá entonces era una ciudad con unos altísimos índices de pobreza y analfabetismo ante esta intención clasista y segregacionista del poder cultural la obra de Carrasquilla se escribió para mostrar otra cosa y lo que muestra Carrasquilla es que ante los centros letrados de un país como Colombia había unas regiones olvidadas aisladas invisibles pero dueñas de una riqueza lingüística impresionante hoy se reconoce que la primera obra literaria sólida coherente y vibrante que se escribió en mi país la hizo este hombre que no viajó mucho y que sus pasos sólo pudieron llevarlo hasta Bogotá donde valga la pena resaltarlo se aburrió insondablemente lo que hizo Carrasquilla en sus cuentos y novelas fue darle voz a la región entrometer las formas de pensar y hablar y sus respectivos imaginarios de los campesinos de Antioquia y de aquellos habitantes de una pequeña ciudad como Medellín que avanzaba hacia la modernidad este comportamiento en cierta medida se ha continuado en Colombia y ha forjado una literatura reconocida en el mundo a su modo lo hizo José Eustacio Rivera con la vorágine y García Márquez con sus obras que orbitan en torno a Macondo a propósito de este vínculo que ha tenido la lengua española desde sus centros urbanos y sus periferias agrestes en Colombia hay una oración de uno de los críticos de Tomás Carrasquilla llamado Antonio José Restrepo que me permito citar aquel remanso se refiere a Antioquia comenzó a encresparse y a recibir con la marea de nuevas gentes aguas nuevas que desbordaron su caudal y lo juntaron por siempre al mar sin límites de la lengua madre algo semejante pasa hoy en Medellín con el español y supongo que situaciones así ocurren en muchos lugares de Hispanoamérica o de Iberoamérica Medellín que fue tan vapuleada durante los últimos 40 años por una confusa y compleja violencia proveniente de varios grupos armados los narcotraficantes las guerrillas comunistas los paramilitares de extrema derecha la policía y el ejército desde los tiempos de Carrasquilla se ha comportado literariamente de manera desbordada el caudal de la lengua madre ha seguido estremeciéndose creando torbellinos que parecieran atentar contra su equilibrio como si estos nuevos hablantes y que viven muchos de ellos en las comunas populares de Medellín estuvieran torciéndole el cuello a ese español decente y limpio que según algunos centros del poder lingüístico deberíamos hablar quizás sea Fernando Vallejo en una novela que se llama La Virgen de los Sicarios quien manifiesta ejemplarmente esta crisis de la lengua que se vive en Medellín crisis que no es más que un correlato de su crisis social el protagonista de esta novela es un gramático el último que le queda a esa pobre patria colombiana que ha sido despedazada por los demonios de la violencia de los espacios de la pobrecía surgen unos muchachos asesinos que llaman sicarios de los cuales se enamora el gramático de la novela entonces en medio de las balaceras y muertes tan divertidas como tremebundas va surgiendo ese puente entre el español adulterado y legítimo que hablan los sicarios y las otras personas de su entorno y el español del gramático algo interesante sin duda de esta novela es que se presenta a través de estos continuos abrazos y rechazos las dos caras de una misma moneda esa moneda así nos incomode o nos altere o nos agreda es el español con que se expresa una gran cantidad de personas que viven en Medellín como hablante perdón como habitante de esa ciudad y en tanto que autor de novelas y cuentos que podrían circunscribirse en esa tradición que llamamos literatura hispanoamericana y que está anclada en lo que usualmente comprendemos es el buen escribir me ha interesado profundamente en esas hablas porque sé que ellas ayudan a expresar el grado de vértigo de violencia de descomposición que ha vivido y vivimos en Medellín pero no ignoro que dejar que esas maneras de hablar y de escribir herméticas para quien no las practica o las frecuenta entren en la literatura pueden dificultar la eficacia de su comunicabilidad con todo lo aparentemente incomunicable lo agresivamente hermético lo suciamente marginal lo impresentable por su brutalidad también es parte decisiva del horizonte actual de nuestra lengua muchas gracias a continuación nos hablará Germán Prósperi Germán Prósperi es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de literatura y profesor en letras y magíster en didácticas específicas convención en letras por la Universidad Nacional del Litoral profesor titular de literatura española en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe y de literatura española en la Universidad también Nacional de Rosario es presidente de la Asociación Argentina de Hispanistas del 17 hasta hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral dirige el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias y el Doctorado en Humanidades ha publicado libros artículos y capítulos en volúmenes colectivos sobre las obras de Juan José Millás Luis Antonio de Villena Jesús Carrasco Jaime Gil de Viedma Gustavo Adolfo Béquer Luis Cernuda Vicente Luis Mora entre otros Germán Prósperi nos va a hablar de ficciones de futuro ficciones en tránsito tenemos la palabra muchas gracias yo tengo que reiterar el agradecimiento a los organizadores de este congreso como dijo Antonio lo bien que nos están tratando y lo bien que la estamos pasando debo confesar que cuando me invitaron a participar en esta mesa tenía cierto temor cierto miedo hoy a la mañana Luisa Valenzuela decía a mí me daba un poco de miedo estar en una mesa de académicos a mí me pasa lo mismo estar entre una mesa de escritores pero al mismo tiempo me hace sentir como protegido como cuidado porque poder ponerle cara o ponerle cuerpo a esos autores que uno ha leído tiene que ver con esta cercanía de la intimidad que a los profesores nos hace tanto bien voy a leer un texto como dijo Antonio que titulé ficciones de futuro ficciones en tránsito pienso en algunas ficciones escritas en español que desafían o interpelan la idea de futuro no pienso del lado de la lengua en uso me posiciono en un territorio que conozco mejor y que es el de la enseñanza de la literatura sin el afán de realizar un mapeo exhaustivo leo algunos ejemplos del presente que discuten las potencialidades de una lengua literaria y que trazan incluso desde líneas disidentes líneas de fuga diálogos y tensiones entre España e Iberoamérica pienso en ficciones en tránsito en tránsito de nombres de autor de imaginarios de fábulas en eso que Julio Ortega llamó lo transatlántico y que generó y genera el debate en universidades españolas y americanas en el año 2010 en ocasión del otorgamiento del doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires Josefina Ludmer leyó el texto Lo que viene después una periodización literaria experta en el trazado de series Ludmer amplió allí sus reflexiones sobre las literaturas posautónomas tantas veces comentadas criticadas parafraseadas y enseñadas y que darían forma a su libro Aquí América Latina una especulación de 2012 en el texto leído en Buenos Aires Ludmer sostuvo lo que viene después forma series como el after post de los nocila españoles y como los topos de Félix Brussone no sabemos si al decir after post Ludmer se refería a After Pop libro de Eloy Fernández Porta en el que el autor teoriza las condiciones sobre las que se gesta y se produce la literatura de la generación nocila espacio también desarrollado por Agustín Fernández Mayo y Vicente Luis Mora entre otros me interesa remarcar aquí otra cosa lo que llama la atención es la serie que pueden formar los nocila españoles y Félix Brussone unos escritores que incorporan la ciencia como un modo de hacer literatura y un autor argentino que pensó entre otros materiales las formas que adquiere la memoria histórica en la literatura es posible armar y me detengo en el alcance a la vez práctico y bélico de la palabra series así que gana y que pierde la literatura la teoría la lengua en esa apuesta ¿será ese el futuro de la lengua literaria iberoamericana? Ensayo algunas conjeturas a partir de algunos ejemplos Uno La lengua loca Como sostiene Jorge Panessi sobre la obra de Néstor Perlonger hay ciertos escritores que hacen enloquecer a la lengua En el caso de Perlonger dice Panessi su obra le dio una dimensión poética a la lengua de las locas y agrego ese cimbronazo que ya estaba en el pasado que Perlonger puso en el futuro en Góngora en Lezama en Rubén Darío Pero en esa diáspora hay formas del regreso Es lo que hace Eduardo Mendicuti En una mala noche la tiene cualquiera de 1982 El monólogo de la Madelon La travesti que espera noticias sobre el intento del golpe de estado del 11 de febrero de 1981 en España La lengua loca de la Madelon la que puede sostener e imaginar el deseo es también la lengua de la comparación del ejemplo El texto dice ¿Qué número por Dios como en Sudamérica ala a tiro limpio todas al suelo se acabó lo que se daba guapos? ¿Por qué la voz travesti recurre al ejemplo sudamericano para futurizar el horror? ¿Cómo conoce quien en el pasado fue Manuel García Rebollo la trama de las dictaduras sudamericanas? ¿Cómo aprendió quien solo declara leer revistas del corazón la lengua de la violencia lejana? ¿Por qué no le alcanza el ejemplo del horror franquista que conoce mejor y necesita migrar al otro continente? Ese salto está en la forma la que va de un género a otro sin escalas del femenino todas al suelo al masculino guapos y declara lo que a veces no alcanza para la Madelon el futuro está afuera es eso que su lengua no puede repetir en el presente y que la hace tambalear en la escena final la de la manifestación en Puerta del Sol la Madelon encuentra por fin su futuro y cito el final a mí me entró un escalofrío y le eché a mi morenazo los brazos al cuello y le dije bajito para él solo hay niño que rica es la libertad otro ejemplo de lo que quiero sostener aquí viene de otra lengua loca del francés en el que Roland Barthes escribió diario de duelo comenzado al día siguiente de la muerte de su madre el 7 de junio de 1978 el diarista registra hablar de mamá y que argentina el fachismo argentino los encarcelamientos las torturas políticas eso la habría herido y la imagino con horror entre las mujeres y madres de los desaparecidos que se manifiestan por aquí y por allá cómo habría sufrido si me hubiera perdido otra vez quien escribe necesita el ejemplo sudamericano para imaginar la tragedia presente pero en ese caso ese por aquí y por allá es muestra del conocimiento que el crítico francés tenía de la situación argentina el futuro inimaginable de una vida sin madre es lo que provoca el salto de espacio ese enloquecimiento con el que se busca a la ausente a la desaparecida y eso arrastra de manera obvia a la lengua materna insuficiente ya para la comparación dos la lengua del recuerdo las mujeres también hablan e imaginan el futuro de una lengua cuando te vea por primera vez me voy a ser la que no te conozco como una nena acalorada dice uno de los poemas de solos y solas de Tamara Canmesain y pone en el centro de la escena la interrogación sobre los modos de invertir el tiempo al poner el pasado en el futuro la lengua poética hace un corte y recupera al ausente a la nena acalorada que viene a decir la lengua del amor dejo en suspenso a la niña porque volveré a ella o a ellos y me detengo en los artificios de la lengua para decir la memoria en 2010 se publicaron en Argentina dos textos poéticos que de algún modo venían a desajustar una política de la lengua literaria en el momento en que las poéticas intentaban recuperar una memoria traumática en la ficción estos dos libros hablan de la pérdida de ella y de los efectos que ese abandono tiene en la lengua me refiero a El eco de mi madre de Tamara Kandmesain y a Desarticulaciones de Silvia Molloy textos en los que se discute no solo las condiciones de la desaparición sino el futuro de los que se quedan hablando ¿cómo dice yo el que no recuerda? ¿cuál es el lugar de su enunciación cuando se ha destejido la memoria? plantea Molloy y sostiene una pregunta doble ya que ese yo no es solo de la que se va sino también de las sobrevivientes las que se visitan en el poema y ensayan una farsa de la conversación imposible así lo dice un poema del texto de Kandmesain como mi madre que a veces me trata de usted y yo me doy vuelta para ver quién soy la amiga de Silvia que perdió el voceo la desconoce hablándole de tú correctas educadas casi pomposas estas rehenes del Alzheimer ponen a congelar la lengua materna mientras nos despiden de su mundo sin palabras sin embargo si te canto tu canción infantil la neurona de Lirish se posa dulce sobre tus labios y todo lo que nunca entendí en ese idioma lo repito con voz viejita y me queda claro ¿hay futuro para una lengua cuando se ha perdido el origen? esta es una de las preguntas que intenta contestar vivir entre lenguas de Silvia Moloy bajo el título pérdida la autobiógrafa declara perder una lengua quedarse deslenguado en la familia de mi madre eran 11 hermanos los tres mayores hablaron de chicos el francés de sus padres que me imagino espeso meridional luego la familia se volvió monolingüe los padres mis abuelos seguirían hablando su francés en privado cuando se contaban cosas cuando hacían el amor nadie puede contestar esa pregunta es como si el francés en esa familia se hubiera escondido en el closet pienso si yo hubiera tenido hijos en qué idioma les hubiera hablado cuál habría reprimido a pesar de que nadie puede contestar esa pregunta la pregunta por la lengua de la intimidad el texto ensaya opciones salta de una lengua a otra imagina escondites justamente en el closet y planifica una ficción familiar en la que los hijos se quedan mudos qué lengua hablamos los iberoamericanos para decir aquello que reprimimos y si nos soltamos no estaríamos entregando en el terreno no estaríamos entrando en el terreno de la exhibición desmesurada hay que enloquecer la lengua o repregarla y en ese repliegue regresivo decirlo todo antes de que sea tarde es lo que hace Tamara Candmesain en su último libro el libro de Tamar en el postergado ejercicio explicativo del poema que su ex marido le desliza por debajo de la puerta la novel narradora se destiene y sospecha de su paráfrasis porque sólo la que llegó hasta allí puede declarar el fracaso de explicar el poema dice Candmesain arrancados del transitorio albergue metafórico estos versos quedan tan desnudos que hasta a mí que una vez los escribí me dan vergüenza como la nena acalorada del poema de solos y solas o como la que se repliegue sobre sí y asume una posición de escritura minorizada o como la madelón quieta en cuclillas pegadita al transistor existen nuevas posiciones de una lengua en tránsito en este caso la que va a la infancia ese lugar sin lengua que sin embargo las contiene a todas tres la lengua del rescate sin rodeos estalla una verdad nadie escribe su infancia en la infancia siempre se la escribe cuando se puede en la vejez con esa declaración contundente el crítico argentino Nicolás Rosa nos aleja de cualquier ilusión relacionada con los nexos entre infancia y escritura pero agrega que en toda autobiografía existe un momento inaugural que la determina aquel en el que el sujeto es a un infante ese chispazo que Rosa llama escena arcaica y que se convierte en una atractiva develación pero al mismo tiempo en un peligroso horizonte ¿podemos evitar la escritura de nuestra propia escena arcaica cuando investigamos sobre infancia? la literatura argentina del presente parece no esquivar esa pregunta y construye una zona en la que la infancia es interrogada en términos de potencia es decir de esa fuerza que hace avanzar al sujeto o hacerlo oír para adelante donde lo espera la lengua fuera de tiempo en esto parecen insistir las ficciones de Samantha Juevlin quien en su novela la distancia de rescate metaforiza en el título el espacio necesario para que una madre pueda salvar a un hijo y al mismo tiempo construye una lengua tan denotativa la que muestra por exceso la definición de lo literario que daría vergüenza también a Katmesheim hay otros ejemplos que construyen las ficciones de Mariana Enríquez de Selva Almada de Luciano Lamberti de Federico Falco de Julián López de Sergio Vicio de Martín Coan de Mauro Libertela de Ana María Yúa de Perla Suez entre otros ¿hay distancia de rescate? pienso un último ejemplo de una ficción tan admirada como criticada sobre la que no emito juicio valorativo me refiero a Roma la película de Alfonso Cuarón me detengo en algunos destellos el mixteco en el que hablan las criadas el niño que no entiende esa lengua y que pide explicaciones la familia salvada por Cleo de los peligros del mar en una exposición precisa de la distancia de rescate Cleo declarando que no deseaba tener a su hija la casa sin estantes de las que se ha ido el padre pero que sin embargo queda repleta de libros en el final la casa habitada solo por mujeres y por niños y toda la ficción de futuro que esas escenas nos permiten imaginar y entre todas termino con una con la que vuelve de manera insistente sobre el sonido y las imágenes de los aviones lo cual puede deberse a la cercanía de la colonia Roma que da título a la película con el aeropuerto Benito Juárez del Distrito Federal Mexicano pero en ese lejano 1971 que enmarca temporalmente el relato los aviones pueden ser también la profecía atroz de un futuro cumplido el de esos medios de transporte que llevaron a México entre otros destinos cuerpos y lenguas ficciones y autobiografías utopías y catástrofes del gran exilio latinoamericano muchas gracias bien continuamos con la intervención de Ana María Suá es una escritora argentina nacida en Buenos Aires autora de novelas cuentos micro relatos y literatura infantil entre otras distinciones obtuvo el premio nacional de su país la beca Guggenheim el Conex del Platino y el premio internacional de la reola en México su novela más reciente es Hija y su último libro publicado es Todos los universos posibles una compilación de sus cinco libros de micro relatos su obra ha sido traducida a 14 idiomas su ponencia se titula El futuro latinoamericano del español ¿Qué tal? mi ponencia se titulaba así pero después cambié de idea y le puse El misterioso futuro pero sin embargo voy a hablar un poco de la cuestión del término latinoamericano y del término iberoamericano porque van a tener que disculparme si uso en esta ponencia las palabras América Latina para referirnos a nuestro continente y no Iberoamérica y voy a usar latinoamericano y no iberoamericano porque bueno si después de todo hemos convenido en que no les vamos a decir más esquimales a los esquimales sino que les vamos a decir Inuits porque así es como ellos se llaman a sí mismos bueno pues con el mismo criterio los latinoamericanos nos llamamos a nosotros mismos precisamente latinoamericanos y bueno y si en latinoamericanos se incluye también Brasil bueno creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de incluir a Brasil nuestra idea del futuro de la lengua española la lengua cambia constantemente crece se modifica se interrelaciona con otras lenguas aunque que el lema limpia fija y da esplendor de la Real Academia ha sido reemplazado por unidad en la diversidad lo cierto es que esa supuesta diversidad siempre está en entredicho de hecho en la ponencia de mi muy querido respetado y admiradísimo José María Merino bueno él habla de una posible descomposición de la lengua ¿verdad? se sigue discutiendo por otro lado como lo mencionó Pablo Montoya en qué país en qué región de América Latina se habla un español más puro más correcto más supuestamente verdadero como si esos adjetivos no fueran disparatados una y otra vez se alzan voces milenaristas acerca de los males que podrían acontecer en el futuro si se permite que la lengua siga modificándose sin ningún control como si fuera posible de hecho ejercer algún tipo de control por suerte no lo es en los Mabinojion son unos relatos medievales de la literatura popular galesa hay una historia estremecedora que da cuenta de lo antiguo que es ese terror el terror al cambio a la modificación de la lengua es un terror común a toda la humanidad porque implica una pérdida de la identidad que de algún modo se asimila a la muerte en una de esas historias se cuenta que los jefes Kinyan y Adeon al frente del ejército galés que por supuesto invade Europa y arrasa con todo habían tomado Roma se ponen en marcha someten en países castillos fortalezas ciudades fortificadas matan a los hombres pero dejan vivir a las mujeres y a muchas se las llevan con ellos las convierten en sus esposas tienen hijos pero cuando se instalan los galeses en Bretaña deciden cortarles la lengua a sus esposas extranjeras para evitar que corrompan el idioma galés el terror a la corrupción del español aunque quizás deberíamos decir del castellano se ve alentado por un mito claramente desmentido por la realidad y que sin embargo llega hasta nuestros días a pesar de que el avance tecnológico de las comunicaciones debería definirlo como imposible la idea de una posible fragmentación dialectal de la lengua española que daría lugar a nuevos y diferentes idiomas como lo que pasó con el latín cuando cayó el imperio romano en la diversidad unidad como si esa unidad estuviera realmente amenazada en una era en que el aislamiento es un problema superado y a veces incluso sobre todo para los individuos un anhelo imposible el futuro en todo caso está hecho de pasado y de presente recordemos entonces que en el siglo XIX cuando las naciones latinoamericanas se independizan de la metrópoli el español el idioma español se convierte en un tema de reflexión y de debate y en ese momento surgen ideas contrapuestas siempre en relación con la identidad algunos escritores y políticos llevados por cierto extremismo nacionalista reniegan de todo lo español y tratan de promover la afirmación dialectal de su región otros consideran al español como prenda de identidad y de integración con el resto del continente como Andrés Bello que ha sido ya citado muchas veces en este encuentro coinciden entonces estos últimos en defender al español pero ¿qué español? desde la perspectiva ideológica de lo que se consideraba lengua estándar en esa época las variedades del español de América Latina ocupaban una posición periférica y estaban subordinadas al español de Castilla una jerarquización que respondía naturalmente a siglos de dominación de subordinación política e ideológica para muchos pensadores latinoamericanos el modelo ideal de español unificado el español correcto era el más parecido al de Castilla y el modelo lingüístico era el habla de las personas cultas entre otras cosas porque el habla de las personas cultas siempre está digamos por muchas razones pero una de ellas el habla de las personas cultas está mucho menos marcada por rasgos dialectales el español de las zonas centrales dentro de América Latina de lo que después fue América Latina o empezaba a ser en ese momento América Latina el español de las zonas centrales con gran poder económico con alto grado desarrollo como México o como Perú o Lima tenía un prestigio que no detentaban las zonas periféricas y de bajo desarrollo como por ejemplo Paraguay y las formas deslegitimadas y periféricas en relación con la norma peninsular eran consideradas incorrección idiomática las lenguas indígenas no existían no se consideraban ni siquiera un objeto de debate porque se las consideraba demasiado bárbaras o primitivas como para ser vehículos del deseado progreso un salto en el tiempo me lleva al año 2016 en el año 2016 aparece un grupo de intelectuales argentinos que produce un documento titulado por una soberanía idiomática allí se señalan algunos de los problemas que siguen presentes desde aquel momento desde el siglo XIX y también se proponen algunas ideas para superarlos en el futuro todos sabemos que la apelación a la diversidad por ejemplo ha quedado en entredicho a causa de las decisiones normativas y reguladoras que provienen o quizás que provenían de la Real Academia Española porque la Real Academia está cambiando mucho y en este congreso en varias de las ponencias en varias de las charlas que hemos escuchado hemos palpado hasta qué punto la Real Academia está dispuesta a aceptar de veras la diversidad y los regionalismos no ya considerados como regionalismo sino considerados como parte del idioma las decisiones normativas y reguladoras de la Real Academia por supuesto son solo sugerencias pero son sugerencias que las editoriales españolas toman inmediatamente y las grandes editoriales en toda América Latina hoy son editoriales españolas cuando la Real Academia para mí se equivoca por ejemplo diciendo que hay que sacarle el tilde a la palabra solo cuando va en lugar de solamente inmediatamente en todos mis textos en las editoriales le sacan el tilde a solo en lugar de solamente ¿verdad? y nadie va a preguntar a la Academia Argentina de la Lengua si están de acuerdo o no están de acuerdo lo dijo la RAE y se obedece bueno entonces decía en el por ejemplo en el diccionario panhispánico de dudas del año 2005 es cierto que desde el 2005 hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el puente pero en ese diccionario el 70% de los supuestos errores que se sancionan en realidad corresponden a usos americanos el pluricentrismo por el momento es sobre todo un enunciado y hacerlo realidad es apostar al futuro es una oportunidad única para América Latina de recrear sus modos de integrarse y de diferenciarse y creo que por ese camino hoy nos acompaña también España cuando el actual director del Instituto Cervantes el poeta Luis García Montero expresa su convicción de que el español será lo que quiera América cito la declaración entonces por una soberanía idiomática que me parece que tiene unos cuantos elementos interesantes para debatir se habla de que dice así cito textualmente el 90% del idioma español se habla en América pero ese 90% acata con más o menos resistencia las directivas que se articulan en España donde lo habla menos del 10% restante estos números bastan para comprender el interés en discutir los destinos de la lengua sus usos su comercialización su forma de ser enseñada en el mundo si fuera solo un asunto económico no tendría relevancia el tema pero afecta a las democracias a la integración regional a la soberanía a la soberanía cultural de las naciones es tiempo creemos de sostener el camino de una lengua cosmopolita a la vez nacional y regional sigo la cita ¿verdad? nuestro español pleno de variedades modificado en tierras americanas por el contacto con las lenguas indígenas africanas y de las migraciones europeas nunca fue un localismo provinciano ahora acoto que en mi opinión personal tampoco veo ningún mal en los localismos provincianos nuestro español fue lenguaraz y no custodio es experiencia del contacto y no afirmación purista terminó la cita ¿verdad? lo cierto es que hoy necesitamos revalorizar el español de todas las formas posibles en nuestro continente la dispersión lingüística ha favorecido la explotación hoy está muy claro que las lenguas indígenas necesitan del español necesitan del español para su propia supervivencia para su promoción para su defensa hay que luchar por las lenguas indígenas en español es notable por ejemplo que una de las reivindicaciones del ejército zapatista en México haya sido el acceso a la enseñanza del castellano en los poblados indígenas de Chiapas en 1992 el gobierno español crea el Instituto Cervantes que en los últimos años ha ganado la batalla cultural por la enseñanza del idioma español en Brasil el documento argentino por una soberanía propone la creación de un instituto latinoamericano equivalente al que quiere llamar por supuesto Instituto Borges porque bueno en fin hablando de centralismo por supuesto todos lo intentamos hay que aclarar que en esta cuestión del pluricentralismo no se trata para nada de enfrentarnos con España todo lo contrario lo que se propone es imitarla y no solo imitarla sino también colaborar con ella colaborar con España en la defensa la difusión y la lucha por la relevancia política y económica de nuestro idioma ¿por qué luchar por ella? ¿por qué luchar por el español? ¿por la defensa del español? ¿acaso el español está en peligro? bueno sabemos como mínimo que el español está perdiendo algunas batallas por ejemplo hoy la Unión Europea cuenta con tres lenguas de trabajo lenguas bisagra lenguas pivó las denomina la mismísima Unión Europea son el inglés el francés y el alemán a pesar de ser la lengua europea de mayor proyección internacional detrás del inglés el español ha quedado arrinconado y equiparado el número de traductores a idiomas como el polaco o el rumano para que la necesidad del español como lengua bisagra en la Unión Europea sea cada vez más contundente América Latina debe jugar un papel esencial ¿por qué queda así arrinconado el español? hay muchas razones voy a usar las palabras de David Sentado David Sentado es un improbable y misterioso escritor filipino hispanohablante es improbable y misterioso porque nunca nadie lo vio quien nos lo presenta es su editor del que muchos sospechan que es el mismísimo David Sentado pero bueno no está comprobado lo cierto es que en la década de los 80 dice David Sentado digo por si alguien se ofende no lo digo yo lo dice David Sentado en la década de los 80 siguiendo la ley del péndulo España entera había sucumbido al virus de Babel al nada discreto encanto de la diferencia y ya casi ninguna de las 17 comunidades autónomas de España podía resistirse al lujo de tener selección de fútbol derechos ancestrales de nación nacida en la noche de los tiempos o una lengua propia la lengua española salió perdiendo en este proceso sumido el país en esa fascinación por la diferencia el idioma español adopta el papel de grado celo lingüístico es una base un punto de partida presupuesto un común denominador que como todos sabrán carece de glamour el tema no es menor el tema de todos los idiomas que se hablan hoy en España yo he recibido en estos días un formulario para llenar que viene de Cataluña un formulario oficial que me mandan en catalán y en inglés porque en Cataluña ya se ha decidido oficialmente no pasar más por el español parece que el español no es más una de las lenguas oficiales de Cataluña o por lo menos así es como se manejan en la práctica Ana María sí estamos terminando quiero decir que nos queda muy poquito tiempo para la siguiente ponencia ok sí perfecto yo también estoy terminando qué casualidad bueno hoy la gran batalla de la lengua española no es la del número de hablantes por esa cuestión creo que ya no nos tenemos que preocupar sino la del prestigio es una batalla cultural y por supuesto América Latina y España debemos aliarnos en la decisión de demostrar que la cultura no es para nosotros la cereza del postre sino una manera de estar en el mundo debemos prestigiar la imagen internacional de nuestra lengua para que los hispanohablantes en Estados Unidos se sientan orgullosos de ella y de transmitirla a sus hijos debemos proponerla como instrumento de diálogo y así extender su influencia el español necesita por ejemplo más presencia en los foros de investigación científica cuando en cada uno de nuestros países los intelectuales insistimos en la importancia del desarrollo nacional de la ciencia que muchos de nuestros políticos desprecian debemos saber que también estamos luchando por la presencia y el prestigio de nuestro idioma el gran reto del español hoy es consolidarse como una lengua de diálogo y como una lengua alternativa a la lengua dominante que obviamente es el inglés y lo va a seguir siendo por mucho tiempo hoy por suerte nadie tiene el poder de cortarle la lengua a quien aporte cambios al lenguaje como aparece en la literatura medieval galesa ya sabemos que el diccionario es una herramienta útil y no un libro sagrado ni un código legal hoy América Latina tiene la oportunidad de desafiar al futuro luchando por el establecimiento de un pluricentrismo real de la lengua y de colaborar con España en la defensa del prestigio internacional de nuestro idioma no seríamos humanos si fuéramos capaces de conocer el futuro no seríamos humanos si no intentásemos inútilmente anticiparlo muchas gracias bien gracias el título lo ha cambiado aquí mismo no bien por último interviene Perla Suez nació en Córdoba Argentina es licenciada en letras modernas y fue becaria a los gobiernos de Francia y Canadá tiene una vasta producción literaria entre las que se destaca Memorias de Vladimir Dimitri en la tormenta las novelas Letargo El arresto y Complot que posteriormente conformaron la trilogía de Entre Ríos la pasajera ha recibido la beca Guggenheim el primer premio de novela Inchane y Cagur el primer premio gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la mención especial del premio de literatura infantil José Martí sus libros se han traducido al inglés italiano serbio francés griego y macedonio su novela Humo Rojo recibió el primer premio nacional de novela de Argentina y El País del Diablo recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara México en 2018 su libro de cuentos Aconcagua fue uno de los ganadores del concurso de proyectos editoriales del Fondo Nacional de las Artes en marzo por cierto la editorial Edasa publicará su última novela para adultos furia de invierno marzo está terminando ya ya salió bueno este currículum está anticuado bien tienes la palabra el título de su ponencia es la lengua indomita muchas gracias a ver si se escucha yo voy a transgredir lo que han hecho mis colegas de ir allá y tener la excepción de poder hablarles desde allí porque yo ahí no tengo buena luz y no veo así que ahora se escucha por favor ahora ahí me di cuenta muchas gracias bueno gracias a la organización de todo el congreso del octavo congreso internacional de la lengua a los organizadores a nuestro coordinador y a esta mesa que conforman personalidades que respeto profundamente y a ustedes que tienen el placer también de disfrutar este congreso ¿no? bueno yo traigo acá más interrogantes que respuestas por supuesto cuando digo cuando titulo la lengua indómita en realidad a mí me gustaría que en esta mesa pudiéramos interrogarnos y hablar sobre las nuestras particularidades y diferencias con una escucha activa y sobre la base del respeto a nuestras autonomías me pregunto qué valor tiene seguir hablando de comunidad iberoamericana en relación a la lengua y si acaso es posible determinar a ciencia cierta el futuro de un idioma cuando la lengua es indómita y escurridiza entonces ¿tiene sentido hablar del futuro iberoamericano del español? ¿no sería más interesante pensar desde dónde vamos a discutir la lengua? lo valioso sería partir de nuestras particularidades y modos únicos de cada comunidad porque toda intención de homogeneizar y uniformar la lengua ha sido y es un despropósito creo que tenemos que pensarnos desde las múltiples comunidades en cada territorio haciendo uso de la lengua sabemos que cada comunidad pone en cuestión las palabras en el habla y en todos sus usos circulan se mueven y en cada territorio van tomando un cuerpo diferente por eso vuelvo a preguntarme qué sentido tiene pensar en un futuro de la lengua española dentro de la comunidad iberoamericana tengo la convicción de que sería uniformar e invisibilizar las riquezas que caracterizan a cada territorio prefiero profundizar en la comunidad de personas que en el hacer están todo el tiempo resignificando y construyendo un espacio propio donde comparten reconocen sus diferencias y semejanzas e incorporan prácticas y saberes en Argentina por ejemplo todos los intentos de uniformar la lengua castellana no funcionaron ya desde la generación del 37 con referentes como Domingo Faustino Sarmiento Esteban Echeverría Lucio Mancilla Huilde entre otros ya lo plantearon plantearon la necesidad de una conversación desde otro lugar desde este lugar que es este país este territorio Echeverría decía que había que crear otro sistema de conversaciones distinto a como se hablaba en España más adelante el doctor Américo Castro en el libro La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico de 1942 le cuestiona a Jorge Luis Borges la inclusión en su escritura del lunfardo y otros argentinismos a lo cual Jorge Luis Borges con ironía y humor responde contundentemente en las alarmas del doctor Américo Castro oponiéndose a las pretensiones de uniformar el idioma de los argentinos precisamente eso que le critica Américo Castro es parte esencial de la originalidad de la escritura de Jorge Luis Borges muchos años antes en el idioma de los argentinos de 1928 Borges se refiere a nuestro modo de hablar y dice cito pienso en Esteban Echeverría en Domingo Faustino Sarmiento en Vicente Fidel López en Lucio Mancilla dijeron bien en argentino cosa en desuso no precisaron disfrazarse de otros ni dragonear de recién venidos para escribir el que no se aguaranga para escribir y se hace el peón de estancia o el matrero o el valentón trata de españolarse o asume un español gaseoso abstraído internacional sin posibilidad de patria ninguna fin de cita mi deseo es seguir preservando y fortaleciendo la autonomía de la lengua que hablamos no perder las distorsiones los regionalismos y los localismos en el campo del idioma considerar y poner en valor esta pluralidad es atrevernos a imaginar otros mundos posibles y animarnos a habitarlos la lengua es un espacio de disputa no es solo una cuestión gramatical o lingüística las definiciones en torno a esta son una cuestión política y social mi esfuerzo apunta al trabajo con las palabras como una experiencia de poner en tensión el idioma de los argentinos y sus sentidos abordando lo desconocido lo diferente lo oculto lo ignorado para concebir otros modos de vincularnos con la lengua y el mundo y el mundo que nos rodea desde mi oficio de escritora intento acercarme a personajes y territorios invisibilizados buscando otros modos de escribir la historia que me contaron pretendiendo romper con el imaginario que nos hicieron creer por ejemplo en mi novela El país del diablo la protagonista es Lum una niña mapuche que acaba de perder a toda su comunidad tras ser asesinada por soldados del ejército argentino para ponerme en la piel de Lum necesité leer mucho tuve que ir en contra de lo que me habían contado sobre la campaña del desierto profundizar y entrar por los intersticios que el relato oficial sobre civilización y barbarie nos dejó no fue fácil entender la cosmovisión de Lum intenté acercarme a ella respetuosa y atentamente en un procedimiento arriesgado el riesgo estaba en que desde mi mirada occidental yo vaciara de sentido al personaje espero eso no haya ocurrido yo Lum Hue que llevo el número 4 en mi elemento el 4 que es sagrado porque indica la división del universo el descanso la lluvia el tiempo de brotes y de abundancia también las divisiones de la gente en la tierra y el sol que está en la noche tengo la fuerza de una laguna escondida entre otras dos y por eso mi elemento es el agua hace 14 años que estoy en esta tierra fértil y en este día seré machi fin de la cita creo febrilmente que nuestro rol como trabajadores de las palabras es cuestionarnos todo el tiempo dar vuelta a lo que ya conocemos y en este sentido los circuitos alternativos de circulación de la cultura van por ese camino más que ningún otro ámbito inclusive están regenerando constantemente la forma de hacer y vivir la cultura en este territorio existen espacios de reflexión permanente que lo están resignificando todo escritores y editoriales independientes que trabajan por fuera de los grupos editoriales concentrados y generan talleres ferias nuevas formas de distribución del libro librerías y espacios de la literatura que con otros modos van por circuitos calando hondo en relación a la importancia de estas formas de hacer el editor y escritor Damian Tavarovsky dice cito si no existieran las editoriales independientes no existiría más en Argentina la traducción al castellano con inflexión rioplatense desaparecería esa extraordinaria tradición y solo leeríamos las traducciones españolas determinadas por decisiones económicos estéticas de orden corporativo o gerencial fin de cita con otras improntas estos colectivos están generando nuevas lógicas nuevos modos profundamente diferentes de compartir el mundo son imposibles de detener y quizás en su nuevo imaginario estén los indicios para entrever las derivas que tomará la lengua castellana como ya dije la lengua es un espacio de disputa y es necesario escuchar otras voces y mirar otros cuerpos tenemos que habitar esos espacios alternativos prestarles atención aportar desde lo que cada uno sabe nombrarlos y hacer correr la voz espero que en el futuro estos fuegos encendidos puedan iluminar cada vez más lejos nosotros tenemos que seguir generando nuestros propios encuentros para discutir pensar y seguir y pensarnos desde cada una de nuestras comunidades de la lengua castellana o española en este caso para fortalecer así la autonomía del idioma que hablamos y nuestra identidad entonces en el futuro deberíamos encontrarnos encontrarnos desde las autonomías para poder construir y proponer confío en que recuperando y respetando las diferencias vamos a enriquecer nuestro intercambio y así seguir debatiendo y pensando la complejidad de la lengua castellana en cada una de las comunidades que habitan los diferentes países sé que no dije nada nuevo pero creo que hay que seguir diciéndolo nada más me van a permitir que haga una pequeña conclusión y no creo que tengamos tiempo para mucho más yo creo que el concepto clave de esta sesión ha sido el de diversidad y que esa calidad que anunciábamos que iba a ser un poco el centro de esta mesa pues según lo expuesto se logrará con una mayor conciencia del español con la ayuda de instituciones y organismos educativos políticos y sociales así como también de los medios de comunicación se logrará coordinándonos para difundir el patrimonio literario panhispánico de aquí ha salido una propuesta lograr es un gran acuerdo desde este congreso para ello y yo creo que espero que tenga eco en la organización asimismo la calidad es también reconocer y no olvidar esas hablas de regiones denominadas marginales y marginadas que enriquecen el patrimonio cultural de nuestra lengua es aumentar la calidad aumentar la calidad es también investigar el futuro que los propios textos literarios nos transmiten y sobre el que problematizan calidad será aceptar que el idioma no se puede encerrar ni encorsetar puesto que ello sería un dique a la tan reconocida vitalidad se logrará también colaborando todos en la defensa del español para evitar el arrinconamiento en instituciones y organismos internacionales nuestra labor será entonces prestigiar la imagen internacional del español y en fin me van a permitir que solamente dé mi opinión yo creo que el futuro y poder del español hay que pensarlo efectivamente desde lo diverso pero hay que basarlo en la comunicación en las relaciones humanas como decía Ángel López quizá habría que basarlo en el otium antes que en el negotium pero sin dejar por ello de intentar a su vez imponerse de manera progresiva o tomar peso en otras ciencias y no solo en las humanidades un futuro que pasa por fortalecer sin duda el intercambio de proyectos de cooperación culturales y científicos entre países latinoamericanos o iberoamericanos que logren difundir con ello el patrimonio literario y lingüístico nos referimos también a un futuro donde prime la innovación proyectos que sean innovadores y puedan transferirse a las sociedades y hagámoslo en español no lo hagamos en inglés y enseñemos a sí mismo la lengua enseñemos a entenderla y a usarla a cuantos más estudiantes extranjeros mejor destacando también el valor afectivo y emocional de hablar español en tanto que ésta se percibe y se valora positivamente por parte de estos como una lengua de inmediatez comunicativa en un marco de culturas de acercamiento de proximidad entre los hablantes que la practican y en fin reconozcamos si no una comunidad iberoamericana al menos creo que estamos de acuerdo en que podemos reconocer que formamos una gran familia lingüística que habla una lengua diversa le doy la palabra al presidente de la mesa para que cierre la sesión muchas gracias gracias bueno simplemente una palabra para cerrar en mi condición de presidente este panel magnífico me ha encantado lo que he escuchado los puntos de vista matizados en primer lugar felicitar a cada uno de los participantes partiendo por el coordinador la forma como han llevado el tema un tema complicado realmente porque para mí cuando vi ese título el futuro ya lo dije no es cierto iberoamericano el español bueno me pregunté qué futuro y qué iberoamérica y qué español de qué español estamos hablando por eso me gustó mucho me gustaron mucho las palabras de Perla Suez dice aquí más que nada hemos escuchado no es cierto interrogantes más que respuestas y efectivamente es así es un tema complicado hemos sido muy audaces realmente eso habla del futuro de algo qué cosa más tremenda qué futuro qué futuro que no existe desde luego por eso que Ortega y Garcet decía no ha conocido seres más audaces e intrépidos que los aviadores y los lingüistas realmente que hemos hablado como lingüistas nos atrevemos a hablar de todo no de todo hablar de por supuesto de las cuestiones nuestras pero nos atrevemos a hablar del futuro de la lengua Perla Suez ha dicho qué futuro de una lengua no es cierto escurridiza e indómita por eso que a mí me alienta mucho si el incierto por venir el incierto por venir de todos nosotros como seres humanos primero pero de nuestra lengua como manifestación de nuestra interioridad y yo quisiera simplemente cerrar con unas pequeñas palabras de Eugenio Dors cuando decía que la palabra la palabra más mora del diccionario era ojalá ojalá y ahí está alá dentro de ojalá ojalá está si Dios quiere lo que Dios quiera y decía Eugenio Dors el ojo de alá en el ojalá se cierne sobre nuestro incierto por venir muchas gracias aplausos 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 y y ¡Gracias!